La amable personalidad de Jean-Claude Romain cambió en la mañana del 9 de febrero de 1993. Hasta entonces, y durante 18 años, había aparentado ser un hombre honesto, trabajador y con prestigio en el campo de la medicina. Un doctor que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud y que había descubierto una vacuna para curar el cáncer. Aquello lo hacía ser un hombre admirado por sus familiares y amigos. Pero aquel 9 de febrero, su mujer descubrió que la vida de Jean-Claude había sido una mentira y que ni siquiera había superado el segundo curso de medicina. Ni lo conocían en la Organización Mundial de la Salud, ni había pisado jamás otros países en los supuestos viajes que realizaba de manera habitual, ni existía vacuna alguna que curara el cáncer. Espantado ante la idea de que sus falsedades vieran la luz, aquel día mató a su esposa. La mató a golpes en la cabeza con un rodillo de amasar pan. Después, acabó con la vida de sus dos hijos pequeños. Lo hizo disparándoles con un rifle del calibre 22. El mismo rifle con el que mató a sus propios padres ese mismo día. Queriendo también acabar con su vida, ingirió un frasco de barbitúricos y prendió fuego a la vivienda con él dentro. Pero los bomberos sofocaron las llamas y él sobrevivió sin secuelas tras pasar unos días en coma. Jean-Claude Romain, que inspiró con su vida y sus crímenes diferentes películas y novelas, fue condenado a cadena perpetua en una prisión francesa, en la que aún continúa interno. La mentira es el detonante que desató esos crímenes salvajes, ¿verdad? Efectivamente, en este caso, nuestro protagonista, Jean-Claude Romain, llegó a hacer de la mentira una parte importante de su vida, hasta el punto de que sus familiares y sus amigos llegaron a creer que este hombre era un importante doctor, que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, y que había sido capaz de encontrar una vacuna contra el cáncer. Pero lo sorprendente es que logró mantener esta mentira durante 18 años. Siguieron estudiando juntos toda la carrera, aunque él nunca más se examinara. Se veían todos los días. ¿Nunca se percató de nada? No. ¿Se reinscribió indefinidamente el segundo y usted? No. ¿Y cuando veían las notas, nunca pensó en mirar en las listas si figuraba su nombre? Pues no. Las revisábamos juntos. Era bueno, incluso era mejor que yo. Verán nunca lo hubiera imaginado. Estábamos en clases diferentes. Todo el mundo le creyó. ¿Qué le dijo que hacía en la OMS? Profesor de investigación en cardiología. ¿Le contó cómo entró? Pues que había opositado. Le echó una mano a un antiguo profesor que dirigía el laboratorio. Usted también es médico. ¿Nunca tuvo curiosidad de ir a verle a la OMS? Estaba a 10 kilómetros. Se lo pedí una o dos veces. Me dijo que sí y luego se escaqueó. Fue precisamente al descubrirse el pastel, la mentira, cuando comentó los asesinatos que esta noche te vamos a contar. Pero empecemos por el principio, José Manuel. ¿Qué se sabe de los orígenes de este Jean-Claude Romain? Jean-Claude nació el 11 de febrero de 1954 en el municipio de Lolles-Saunier, en Francia, muy cerca de la frontera con Suiza. Al parecer fue un niño normal. A diferencia de lo que ocurre en otros casos que hemos contado, en su infancia no aparecen procesos traumáticos que después pudieran derivar en conductas criminales. Más bien lo contrario. Era un chaval amable, un chaval con interés en estudiar. Tanto fue así que, tras terminar sus estudios primarios y acabar con buenas notas el instituto, decidió matricularse en la Universidad de Medicina, una materia que para él representaba su auténtica vocación. De hecho, el primer curso le resultó bastante fácil. Pero, a mediados del segundo curso, ocurrió algo insólito, algo completamente surrealista, que cambió para siempre su futuro. Jean-Claude Romain se queda dormido la mañana en la que debía realizar el examen de fisiología, para el que se había preparado de más concienzudamente. Aquello parece que fue un golpe que lo trastocó de tal manera que, en lugar de seguir adelante en el curso, como haría cualquier persona y recuperar los puntos perdidos en aquel examen, decidió no regresar jamás a la universidad. Aquel mismo día me levanté, me vestí para ir al examen de fisiología, y de repente fue como si algo en mi interior se cayera, se desplomara. Ya no podía continuar. Dejé que pasar el tiempo, no pude, no me presenté. Por lo tanto, a partir de ese momento, ¿abandonan los estudios de medicina? No, no, al contrario, y esto es lo curioso. A partir de ese momento, estudió con más ganas que nunca, devorando los libros que tenía, y repasando cualquier tipo de revista o de publicación médica que cayera en sus manos. A sus conocidos, les dijo que seguía estudiando, y les hizo creer que incluso se había doctorado. O sea, de cara a todo el mundo, Jean-Claude Romain iba camino de convertirse en un respetable médico. Mientras, eso sí, dejó de hacer deporte, cogió muchos kilos de más, e incluso llegó a enamorarse de Florence, una chica que finalmente se convertiría en su mujer. José, ¿y ninguno de sus amigos, ninguno de sus compañeros se puso en contacto con él? Que yo sepa solamente uno, uno de sus mejores amigos, Lucas, que decide visitarlo a su casa para ver qué le ocurría. Pero Jean-Claude Romain parecía tener una imaginación desbordante, y se inventó una historia sobre la marcha. Dijo a Lucas que no había vuelto a asistir a la universidad porque le habían diagnosticado un cáncer, y el doctor le había recomendado guardar cama durante mucho tiempo. Pero a la vez le aseguró que estaba preparándose a distancia para culminar su doctorado en medicina. Y esa misma historia la mantuvo con el resto de sus conocidos y de sus familiares. Incluso se lo contó a Florence, la chica que le gustaba. Y con ella fue un poquito más preciso, y le explicó que tenía un linfoma, un tipo de cáncer que provoca largas temporadas de depresión. Al final, me da la impresión que, más bien por lástima, ella se convirtió en su novia. ¿Y este Jean-Claude seguía mientras haciéndose pasar por un estudiante? Sí, de hecho él acudía a la universidad, pero nunca entraba en las aulas. Él cambiaba de manera ficticia los horarios para que sus compañeros de antes no se dieran cuenta de nada. Cuando hablaba con ellos les decía que estaba aprobando todas las asignaturas, incluso que había recibido una beca del gobierno francés. Y cuando llegaba a casa, entregaba unas notas espléndidas que él mismo había falsificado. Y como en realidad estudiaba mucho, podía hablar de medicina como si fuera realmente un alumno aventajado. En el año 1986, acabó, también de manera ficticia, la carrera de medicina, y terminó su supuesto doctorado y dijo con orgullo a todos sus allegados que le habían concedido otra beca, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, para ir a trabajar a su sede de Suiza, no muy lejos de donde él vivía. Hablamos del año 1986. ¿Ya en esa época él se había casado? Sí, él se había casado dos años antes, en 1984, e incluso tuvo la deferencia de ayudar a su mujer en sus estudios de enfermería, gracias a los conocimientos reales que tenía en la materia. Bien, de ese matrimonio nacieron dos hijos, Caroline y Antonia. Como cuando nació el segundo, Jean-Claude, ya trabajaba presuntamente para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud, llevó a casa un montón de regalos para el recién nacido, provenientes de unos jefes que nunca existieron. Pero parece que el detalle emocionó a Florence, a su esposa, un gesto que además se repetía cada vez que se celebraba en casa algún cumpleaños o alguna fecha señalada. A ver, pero, a ver si yo me entero. Para mantener el engaño de que trabajaba, en este caso, para la Organización Mundial de la Salud en Suiza, él tendría todos los días que levantarse e ir a trabajar, supongo, ¿no? Claro, de hecho, ficticiamente iba a trabajar todos los días, o al menos salía de casa muy bien arreglado con su maletín, supuestamente en dirección a la Organización Mundial de la Salud. Además, se había aprendido todas las funciones de esta institución, incluso la había visitado en varias ocasiones para conocerla como si fuera su casa. Yo creo que por eso nadie podía ponerlo en entredicho en ninguna conversación sobre ese tema. A veces necesitaba viajar como representante de la OMS a otros países del mundo. Su propia esposa lo llevaba al aeropuerto y allí lo despedía deseándole suerte. Y en cuanto ella se daba la vuelta, Jean-Claude se alquilaba una habitación en cualquier motel de mala muerte y pasaba el tiempo, como siempre, paseando por los parques y por las calles. Cuando volvía de su supuesto viaje, le contaba a Florence todos los avances en investigaciones en los que andaba inmerso. De paso, traía objetos de todas las partes del mundo que nunca había visitado, pero que compraba en las tiendas de souvenir del aeropuerto. Me siguen asaltando dudas. Por ejemplo, ¿qué pasaba siendo un médico prestigioso? ¿Qué pasaba si se ponía enfermo algún familiar? ¿Ninguno le decía, Jean-Claude, mírame qué tengo, a ver qué tratamiento? Supongo que sí, ¿no? Hombre, al principio sí, al principio se lo proponían, pero él se negaba de manera rotunda. Tenía una curiosa excusa. Decía que no podía atender objetivamente a alguien con quien tuviera vínculos afectivos. Es más, Jean-Claude tenía prohibido a sus familiares y amigos que lo molestaran en el trabajo. No les permitía ni visitas ni llamadas telefónicas. De esa manera, Jean-Claude se cubría bien la espalda. José Manuel, más preguntas, más dudas. Entonces, si no trabajaba como médico y se dedicaba a pasear, ¿cómo se ganaba la vida? Es decir, ¿cómo llevaba dinero a casa? Pues aunque parezca asombroso, Jean-Claude ganaba dinero haciendo inversiones con el dinero de sus familiares y sus amigos. O sea, era un hombre tan respetado por el hecho de ser un médico, presuntamente, de la OMS, que sus amigos y su familia dejaron en sus manos sus ahorros para que él los gestionara. Bien, con todo ese caudal realizó inversiones, hay que decir que muy acertadas, por cierto, y las ganancias las repartía entre los dueños originarios y él mismo. Y de ese modo nunca tuvo problemas económicos. Pero el segundo sistema de obtención de dinero ya no fue tan honesto. Vendió a todos la idea de que había descubierto un fármaco, un producto milagro, para salvar vidas, pero que necesitaba invertir en experimentos. O sea, tuvo la repugnante idea, como decíamos al principio, de hablar de una vacuna que curaba el cáncer. Efectivamente, dijo ser el único científico en el planeta que había dado con la clave para acabar con la enfermedad más mortal que existe. Pero todos le creyeron, todos apostaron grandes sumas de dinero que iban a parar a su bolsillo. Y lo que es peor, Adolfo, contactó con enfermos de cáncer, les contó la misma historia, vendiéndoles un producto experimental que era falso, a cambio de una buena suma, eso sí, diciéndoles que tenían que mantenerlo en secreto porque era un estudio confidencial de la Organización Mundial de la Salud. Y fueron muchos, por desgracia, los enfermos de cáncer que se aferraron a aquella falsa promesa. Absolutamente repugnante. Bueno, repugnante esto y todo lo que viene. Los ingresos que él obtenía, tanto en las inversiones como con el fármaco milagro, ¿le servían para vivir con cierta comodidad? Totalmente, con decirte que tenía una mansión de lujo, un coche BMW que renovaba cada año, que llevaba a sus hijos a colegios privados y que comía prácticamente a diario en los restaurantes más caros, yo creo que queda claro que no le faltaba efectivo. Durante los 18 años que mantuvo el engaño, llegó a amasar más de 2 millones y medio de francos. Señora Ford. Sí, señora Ford, ya nos habíamos visto, pero no me había presentado. Soy la señora Shinning. Verá, mi marido trabaja en la OMS. Me han dicho que su marido también trabaja allí. Sí, Jan Jack intentó ponerse en contacto con él. Le buscó en el listado de la organización, pero no la encontró. Llegamos a este punto del relato. Hay un momento en el que, como decíamos, de pronto se descubre el pastel. ¿En qué momento de la historia de Jean-Claude, de nuestro protagonista del expediente de esta noche, su mujer empieza a sospechar que pasa algo extraño? Ese declive comenzó a finales de 1991. Florence se empezó a dar cuenta de que el dinero escaseaba. El motivo ya lo conocemos. El origen del dinero no era el que Jean-Claude decía. Y además el falso médico, por aquel entonces, gastaba grandes cantidades de dinero en mantener a un amante. Además tenía un amante. Y claro, por todo ello, por diferentes detalles, su esposa comenzó a sospechar y salieron a la luz algunas de sus mentiras. ¿Por qué no estás en el anuario de la OMS? ¿Qué anuario? No lo sé, pero hay un anuario donde no estás. Nunca nos llevas a ninguna parte. Hay un árbol de Navidad en la OMS y nunca hemos ido. Nos haces vivir como salvajes. Ocurre algo, ¿no? Porque no apareces. Ni todo el dinero que gastas. Ese coche que cuesta una fortuna. ¿Es para vosotros? A mí eso me da igual y la cuenta está cero. ¿Quién te lo ha dicho? Si te han despedido, dilo. ¿Por qué me iban a despedir? Jean-Claude, antes de verse completamente destapado de su doble vida, decidió poner en práctica el peor de los planes. 9 de enero del año 1993. Es en esa fecha cuando el protagonista de nuestra crónica negra mató a sus familiares más allegados. José Manuel, ¿qué ocurrió el 9 de enero del año 1993? Pues esa tarde Jean-Claude acudió a su casa. Su mujer estaba en la cocina haciendo la comida y él aparece por detrás sin avisar. Coge un rodillo de amasar pan y empieza a golpearle en la cabeza. Llega un punto en el que ella cae al suelo, lo mira, se da cuenta de que es su marido el que la está atacando, pero él sin ningún tipo de piedad, aguantándole la mirada, sigue golpeándole la cabeza hasta que le fractura el cráneo y le provoca la muerte. Sus dos hijos pequeños fueron menos conscientes de lo que les pasó porque cayeron abatidos por disparos. Él aparece de frente y, teniendo el mismo tipo de piedad, o sea, ninguna que mantuvo con su esposa, les dispara con un rifle del calibre 22 que guardaba allí en casa. Y los dos pequeños murieron al instante. Después, con una tremenda sangre fría, fue a casa de sus padres en el distrito de Jura y cenó con ellos como si nada. Era algo así como una especie de despedida fúnebre porque al terminar de comer se acerca al coche, en el coche tenía guardado el mismo rifle que había usado con sus hijos, entra de nuevo en la casa y dispara a quemarropa contra sus padres, matándolos en aquel momento. Y quien sí se libró de una muerte segura fue su amante porque, aunque Jean-Claude quedó con ella en París e intentó estrangularla, al final se arrepintió, le pidió disculpas y se marchó. Me has atacado tú, me has hecho daño. Eres tú la que ha empezado. ¿Por qué iba a querer hacerte daño? ¿Yo? Sí, tú. ¿No recuerdas lo que has hecho? Perdona, creo que no me encuentro bien. A veces no recuerdo las cosas. Mira cómo estoy. Cuentan las crónicas. ¿Que Jean-Claude Romain intentó suicidarse? Pero parece que el plan no funcionó. No funcionó. Después de haber matado a sus padres, a su esposa, a sus hijos, como hemos visto, volvió a casa. Allí se tomó de golpe un frasco de barbitúricos y le pegó fuego a la casa. Pero los bomberos llegaron a tiempo gracias a las llamadas de algunos vecinos y lograron sofocar las llamas. Sobre una mesa, una nota de Jean-Claude decía un pequeño accidente puede causar la injusticia y la insensatez. Lo siento. Bueno, además, los medicamentos no le hicieron el efecto que él pretendía porque no se había tomado la cantidad necesaria como para que lo matara. Aunque eso sí, estuvo varios días en coma. Cuando recuperó la conciencia, sin sufrir ningún tipo de secuelas, fue acusado de las muertes que ya hemos mencionado. Se ha hablado de la muerte de su mujer, de sus dos hijos, de sus padres. Pero años antes había muerto, en fin, en condiciones sospechosas, su suegro. ¿Es cierto que llegaron a acusarlo de la muerte también de su suegro? Sí, esto es muy curioso porque en aquel momento no se le prestó atención y se creyó que se había caído realmente de manera accidental por unas escaleras. Pero después las autoridades supieron que esa caída se produjo, fíjate qué casualidad, durante una discusión con Jean Clocke porque su suegro le había pedido que le devolviera el dinero que le había dado para invertir en aquella supuesta vacuna contra el cáncer. Dentro de dos años, con el dinero que queda en la cuenta, podré hacer una piscina para los niños. No podemos ir a buscar el coche. ¿Vas a insistir con eso? ¿Por qué? No tengo el dinero. ¿Cómo? ¿No tienes el dinero? ¿Por qué? ¿Te lo has jugado? Si algo destaca en esta crónica negra es la enorme capacidad que Jean Clocke Romain tenía para mentir. Queremos detenernos precisamente en eso. La capacidad de la mente humana a la hora de mentir, de engañar. Y queremos profundizar desde el punto de vista de la psicología. Victoria Trabazo es psicóloga y miembro del equipo de Gabinete de Psicología.com Victoria, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Igual que existen diferentes grados de mentiras, ¿existen también a nivel psicológico diferentes grados de mentirosos? Sí, la verdad es que existen tanto diferentes grados de mentirosos como diferentes tipos de mentirosos. Sobre todo lo que diferencia a un mentiroso de otro es la causa, es qué es lo que hay detrás de la mentira, el por qué mienten. ¿Qué suele provocar que una persona cree un mundo ilusorio a su alrededor, un mundo fantástico, incluso llegando al nivel y a los niveles que estamos hablando? ¿Cuáles podrían ser las causas? Bueno, vamos a ver. En este caso en particular, primero hay que decir que no es un caso habitual. Correspondería a lo que solemos llamar un mitómano. Un mitómano es una persona que miente constantemente, que se inventa, magnifica diferentes hechos y lo hace siempre en beneficio propio. Normalmente estos casos, este síndrome que hablamos del mitómano, está asociado a personas a veces con baja autoestima, que no se aceptan tal como son y que con la mentira lo que buscan es crear una realidad mejor, diferente, que a ellos les guste. Son personas además que suelen necesitar la admiración, la aceptación de los demás y que por medio de la mentira lo acaban consiguiendo. En este caso, además, podría haber lo que comúnmente hay en estos casos más patológicos, que es un trastorno de personalidad detrás, que es lo que agrava más toda esta situación. Doctora, en el caso de Jean-Claude Romain, su tendencia a mentir y el miedo a ser descubierto le llevó a asesinar a su propia familia, a su mujer, a sus dos hijos, a sus padres, incluso a su suegro. ¿Cómo llega una mente a esos extremos? Entonces, en fin, permítame que se lo pregunte de forma simplificada. ¿Cómo puede llegar una mente a matar por mantener una mentira? Bueno, no es habitual que se llegue a esos niveles. Sí que es verdad que, por ejemplo, un mitómano puede llegar, es verdad que al principio es consciente de las mentiras y poco a poco puede acabar creyéndose sus propias mentiras y construirlo en un delirio. Pero no es habitual que llegue a matar. Quizás lo que puede llegar es, en todo caso, a quitarse su vida, pero no matando previamente a alguien. A veces, cuando son descubiertos, como su vida se empieza a desmoronar, sí que entran en un cuadro depresivo y prefieren, antes de enfrentarse al conflicto o ante la vergüenza, por ejemplo, de la mentira o el rechazo de los demás, prefieren quitarse la vida. Permítame la osadía. Psicológicamente hablando, el perfil de Jean-Claude Romain iba más allá del perfil de un simple mentiroso, ¿no? Sí, en este caso, seguramente. Seguramente habría un trastorno de personalidad detrás, bastante patológico, porque afectaba a todas las áreas de su vida, pero bueno, no lo podemos confirmar, porque lo interesante sería hacerlo una evaluación en profundidad y ver realmente qué es lo que motivaba a todas las mentiras, hasta el punto que llegó, y sobre todo, no qué motivaba las mentiras, sino realmente la causa de por qué llegó a cometer los crímenes que cometió, los asesinatos en ese momento, por esa situación, ¿no? Porque, como decía antes, un mentiroso no suele acabar matando a los demás. Hablaba usted, se acaba del término, el concepto patológico, por tanto, enfermedad. ¿Es rehabilitable un mentiroso de este calibre? Sí, hay casos mentirosos compulsivos y casos que se rehabilitan, por suerte. Lo que pasa es que depende de que la persona quiera rehabilitarse y depende también de qué haya detrás de la mentira, es decir, qué problema hay. Si, por ejemplo, es un problema de temor ante el rechazo, una baja autoestima, entonces habría que trabajar todos esos aspectos. No es un trabajo sencillo, pero se puede hacer. Usted trabaja diario con diferentes aspectos de la psicología humana. Oiga, ¿es el ser humano muy dado a mentira, a construir perfiles personales que no se corresponden con la realidad? Bueno, a ver, hay que decir que la mentira en sí es algo que pertenece a la naturaleza humana. Sin darnos cuenta, nosotros nos estamos mintiendo continuamente. Incluso si nos preguntan, por ejemplo, qué tal el día, a lo mejor no queremos dar explicaciones de que ha sido horrible, y decimos, bien, gracias, eso es una mentira. Pero llegar al punto de construir un perfil diferente en cuanto a personalidad, eso no es tan habitual. Las mentiras son habituales, incluso a veces están bien vistas, como son las mentiras piedosas, pero llegar a un nivel patológico no es nada habitual. Pensando en los papás que puedan estar escuchando ahora la radio, ¿hay alguna forma de evitar este problema desde la niñez, de poder guiar psicológicamente al niño de algún modo, para que sepa que mentir no conduce a nada? Sí, vamos a ver, los niños muchas veces mienten porque es parte de un juego, pero en muchas ocasiones mienten para ocultar algo, por temor a enfrentarse al conflicto, por falta de habilidades. Entonces es importante explicarles que a corto plazo les puede ayudar, pero que a medio o largo plazo el problema es que perdemos la confianza, que al final no les creemos. Un poco explicarles y contarles el cuento de Pedro y el Lobo, que los cuentos nos ayudan mucho para trabajar con los niños. Pero de todas formas lo que hay que tener en cuenta es que si un niño empieza a mentir de forma habitual, es que hay algún problema detrás que le está llevando a la mentira. Lo que tenemos que hacer es ver realmente cuál es el problema y ayudarle de forma específica para buscar otras soluciones. Victoria Trabazo, doctora, gracias por atenderme, sobre todo gracias por atenderme a estas horas. Gracias. Gracias a vosotros. El juicio contra él se celebró el 25 de junio de 1996. Durante la vista, explicó el motivo de aquellos asesinatos. José Manuel, ¿cuál fue la explicación de este desequilibrado? Él dijo básicamente que mató a su familia por miedo a que supieran la verdad sobre su vida. Era una especie de temor a decepcionarlos, a que todos supieran que en realidad no era médico. Jean-Claude dijo que ellos nunca habrían aceptado la verdad y que lo habrían abandonado. Después de realizarse el análisis psicológicos y psiquiátricos, los especialistas determinaron que Jean-Claude no estaba loco y que actuó de manera completamente consciente. Bueno, por las seis muertes, el tribunal lo condenó a cadena perpetua. Los 22 primeros años los lleva cumpliendo en una cárcel francesa con un aislamiento de seguridad, pero que finaliza dentro de poquito, en 2018. Y a partir de ese momento seguirá con su condena, aunque ya de una forma normal y con posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, Jean-Claude Romain expresó en un largo párrafo lo que sentía en aquel momento. Es un texto extraño para alguien que asesinó a sus familiares, padres, hijos, mujer, y que resultó extraordinariamente chocante para los jueces, como también lo va a ser para ti. Escúchalo. Ahora quisiera hablarte a ti, mi Flo. A ti, mi Caro. A ti, mi Tutu. A mi papá. A mi mamá. Os llevo dentro de mi corazón y es esta presencia invisible la que me da fuerzas para hablaros. Lo sabéis todo y si alguien puede perdonarme sois vosotros. Os pido perdón. Perdón por haber destruido vuestras vidas. Perdón por no haber dicho nunca la verdad. Y sin embargo, mi Flo, estoy seguro de que tu inteligencia, tu bondad, tu misericordia hubieran podido perdonarme. Perdón por no haber podido soportar la idea de haceros sufrir. Yo sabía que no podía vivir sin vosotros, pero hoy sigo estando vivo y os prometo que trataré de vivir hasta que Dios lo quiera. Salvo si los que sufren por mi causa me piden que muera para atenuar su pena. Sé que me ayudaréis a encontrar el camino de la verdad, de la vida. Y como siempre, estas atrocidades despiertan una expectativa en los seres humanos. Al punto, José, de que se llegó a publicar un libro basado en la vida de Jean-Claude Romain. Efectivamente, creo que te refieres al adversario del autor galo, Emanuel Carrere. Este escritor llegó a realizar una investigación bastante rigurosa del caso, entre otras cosas asistiendo físicamente al juicio, e incluso mantuvo una fluida correspondencia con Jean-Claude. Aunque en el libro, este escritor da algunas claves para entender esta macabra historia. Por otro lado, deja muchos interrogantes en el aire. Y claro, no es para menos en un caso tan único, tan especial como este. En una parte del libro, Emanuel dice lo siguiente. Me impactó el vacío total que rodeaba su impostura. No había nada detrás de su doble vida. Ni un vicio, ni una perversión sexual. Simplemente deambulaba. Había algo misterioso. Estaba convencido de que no encontraría una clave. Pero quería aproximarme a esa especie de ventana al vacío. De agujero negro que está en todos nosotros. Quiero recordar que la película Time Out del año 2001 es una especie de biopic, una película basada en la vida de Román. Efectivamente, la dirigió Lauren Cantet y la interpretaron Aurelien Recoy y Karim Biard. Y obtuvo varios premios, entre ellos al Mejor Guión. Y un año después, para ir cronológicamente, vio a la luz una película española del director Eduard Cortés, que se titula La vida de nadie, en la que participan actores y actrices como José Coronado o Adriana Ozores, y que tiene como productor Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Esta cinta no tiene un final tan dramático como la realidad del caso Román. Y el protagonista, esto es curioso, en lugar de ser un supuesto médico, es un supuesto economista. Y aquí se cambia la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por el Banco de España. Y de ese mismo año, es la película El Adversario, basada en el libro que ya hemos mencionado, de Manuel Carrere. Y es una cinta de producción francesa, con la directora Nicole García, y que cuenta con actores como Daniel Auteliel y Gerald Ipayas. Durante el juicio, Jean-Claude Román se derrumbó. Y pronunció unas palabras dedicadas a sus familiares muertos, que asombraron a todos los presentes. Él dijo, hubo mucho, mucho amor entre nosotros. Os seguiré amando de verdad. Perdón a quienes podrán perdonar. Perdón también a los que no podrán perdonar nunca. En prisión, dicen que Jean-Claude es un preso modelo, querido por todos. No solamente hace labores de bibliotecario, y de restaurador de documentos. También ayuda con consejos médicos a los presos, que sufren enfermedades.